Tenemos más información. El gobierno de Guatemala otorgó este día a National Geographic con la orden del Quetzal en grado de gran oficial por las más de 10.000 investigaciones que fomentan la importancia del medio ambiente y la cultura, conservación en el planeta. El presidente Otto Pérez recalcó la preocupación de la Nat Geo por el patrimonio histórico a través de diferentes estudios e investigaciones y recordó que esa empresa ha publicado desde 1910 reportajes sobre Guatemala, país del futuro. En 1926 hubo otra publicación histórica de Guatemala como La Cuna de la Civilización Maya, su riqueza natural y cultural. A lo largo de la historia, Nat Geo ha publicado sobre Guatemala 20 documentales, 80 reportajes de revista y 10 libros. La condecoración la recibió Terry García, representante de National Geographic en el Salón de las Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. ¡Gracias!